Y para todo el mundo Mantenilla Dice que no me quiere Yo sé que no es verdad Porque vive pensando solo en mí Dice que no me adora Y que no me amará Y que todos mis besos le han hecho mal ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rico! Ella dice que no me quiere Ella dice que no me adora Ella dice, pero al besarla Ella me ama más Ella dice que no me quiere Ella dice que no me adora Ella dice, pero al besarla Ella me ama más Rojito y Javier Costes Liliana y Romina, ¡qué dulce! Dice que no me quiere, yo sé que no es verdad Porque vive pensando solo en mí Dice que no me adora y que no me amará Y que todos mis besos le han hecho mal Ella dice que no me quiere, ella dice que no me adora Ella dice, pero al besarla ella me ama más Ella dice que no me quiere, ella dice que no me adora Ella dice, pero al besarla ella me ama más Ella dice que no me quiere, ella dice que no me adora Ella dice, pero al besarla ella me ama más Ella dice que no me quiere, ella dice que no me adora Ella dice, pero al besarla ella me ama más